Hay un cuento que nos cuenta como un hada transformó el vestido a cenicienta y un rey la adoró. Esta es la maravilla que a diario repetís porque la modestia es hada en París. Milagro de París, 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 en seda y encaje, muchachas que vivís, vivís, vivís haciendo soñar. Eugenia va a lucir, 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 mañana este traje. Milagro de París, 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 coser y cantar, cualquier trapo, una aguja y el hilo y al fin el milagro de París. El bohemio y la griseta, ella es pobre y él también, viven en otro planeta, su amor parísiel. Pasan sus horas despacio, nadie ha sido más feliz, su guardilla es palacio bajo el cielo gris. Milagro de París, 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 amar sin medida. Canciones que decís, 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 en tiempo de vals. En tres por cuatro, un sí, un sí, un sí, promete la vida. Todo en este país, 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 es bello y casual. Es un vals, una risa y un beso y al fin el milagro de París. Es un vals, una risa y un beso, al fin el milagro de París. París, 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 París. París, París.